y como yo les decía que aquí los encontramos que son unos lotes abandonados aquí tenemos al indio la pirámide aquí está mire aquí aquí está aquí está la estuata del indio el indio a él le dicen el indio la pirámide aquí está miren éste tiene una forma como de pirámide la que han hecho acá mire aquí está mire como le decía esto está a la orilla de lo que es como le estaba diciendo esta pirámide la tenemos a lo que es a la orilla de la de la piscina son piscinas abandonadas vaya 50 mil light dice si se tiran a la piscina por 20 la y se tira eso está fácil hombre yo creo que hasta más le pueden dar aquí está mire todo esto lo que nosotros les andamos enfocando es un rancho abandonado aquí en la playa nosotros no lo metemos a donde es privado aquí está solo por eso los han traído lo que es acá a ver acá entonces este roberto no sé qué me dice si se puede que se hizo roberto se me se me fue por roberto qué le pasó roberto yo soy el camarógrafo a usted el camarógrafo de aquí mire qué bonita se ve la este que es don francisco que dijo que era esto es como una pirámide una pirámide pirámide de verdad vamos a observar aquí el site miren qué colores no es igual que el que tenemos en la casa pero mire mire tiene de color mire mire un blanca 20 mil 20 mil ahí no me mentira ahí no 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 nadie se tira ese hongo es bien raro porque yo los palos de coco no les había visto hongo y ese hongo es el palo de coco si mire pues no le estamos dando mentira este es el palo de coco lo echado correctamente va como les dije que les vamos a hacer un coque a todo lo que es el rancho abandonado porque el rancho abandonado no significa una sola cosa ajá alexander que lo dice usted alexander vamos a ver don francisco es bien bonito se mira aquí va a estos ranchos el nombre correctamente miren aquí como tienen aquí de palma llena de tiene muy bonito por acá vamos a ver si quieres este gran rancho el gran rancho va a estos son grandes ranchos miren estas las carnatas miren como lo que es lo que es la cosa esta del rancho miren para que vean que ustedes pueden ver no andamos tocando cosas privadas sino que esto esta abandonado ajá nosotros nosotros verdad don francisco aquí no tocamos nada solo viendo andamos nomas sacando el reportaje de este rancho abandonado porque aquí no hay nada ya correctamente ni viviente ni cuidandero ni dueños ni nada solo culebras solo culebras si este mira muy bonito por acá miren ah esta rompido esta roto ¿crees que es pequeña la mesa que tenia? no ve si esta es gran mesa solo que se ensucio y aquí corran van del mismo rancho es bien hasta aquí si 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 siente algo de miedo don don francisco don alexander don ronald creo pineda todo esto todo esto esta abandonado miren pues y nosotros le mostramos porque no van a decir que nosotros le estamos mostrando algo que no es correctamente sí, sí, yo pienso que sí pudo haber sucedido algo porque de dejar por tejar lo que es un rancho tan hermoso y tan bonito con tanta vista a la orilla del mar dejarlo por tejarlos no creo yo que lo haiga y mire ese sope que tiene y los andan rodeando sin broma mi gente por ahí está un sope, miren ¿por qué rodea el sope a Ronald? Ronald te rodea el sope pues estos baños nunca he entrado yo, estos quiero que entremos peligroso ahí peligroso paso uno primero y paso yo sin miedo vamos a ver vamos a ver eso ahí yo como confío yo déjenme ver déjenme ver ahorita voy a pasar yo aquí lo que es aquí es el baño estos son baños supuestamente estas cosas aquí las hacen ellos para almacenar agua cuando el agua se va ellos tienen agua a almacenar para echarle el baño ajá porque aquí está miren toda la instalación y todo está podrido todo está podrido son ranchos es un rancho abandonado correctamente miren quitan los baños y todo no, ven aquí muy bonito para que hayan dejado aquí va se llevaron los cuadros si vieron ah se llevaron los cuadros ya vieron abandonado acá si correctamente mire cree usted que esto esto lo van a abandonar solo por abandonar mire que bonita la fachada mire la la sombrero de los focos de los focos unos canastos y aquí también este había este era como un chinero ajá ya no sirve ya ya no sirve hola ahí vamos aquí han dejado todo bonito va don Francisco todo mire creo que estos son estos también eran cuartos para huéspedes ajá miren miren lo que está ahí miren lo que está una vela una vela correcto no mire aquí han dejado todo esto abandonado y muy bonito por acá correctamente casa casa cama por aquí está la la candela mire que bonito vamos a ir a ver unos cuartos tan bonitos pasele Ronald pasele Ronald no esto está abandonado aquí no dejen nada por eso se les se les hace una explicación a los amigos se les hace una explicación a los amigos que aquí donde andamos está abandonado aquí no tiene puede tener dueño puede tener dueño pero viviente ni dueño ahorita no tiene nosotros les estamos sacando lo que es que por qué dejarán estos ranchos tan bonitos abandonados yo quisiera esto aquí pero lamentablemente va don Francisco no es de nosotros no le coba a cámara este pues sí porque si ustedes ven mire todo bien bonito y todo ajá salgámoslo en ese cuarto en ese cuarto hay un trácer y aquí lo mismo debe vayan a ver lo que está allá adentro peligroso yo aquí no me meto yo solo peligroso correctamente correctamente creo usted creo usted que me voy a abandonar algo así esta cocina me la abandonaron aquí ellas tienen chinero no quiero un refresquito usted como don Alexander nada quiero un refresquito comidita después del vino mire en el microondas vas a hacer vas a la comida mire mire donde va a su y te lo ahí lo estamos poniendo cafecito caliente para tomar aquí tienen pero quiere un aguardiente para que venga el negro y se coma el cliente esta gente eran gentes como tipo antiguas porque ellos sus sopas las hacían en ollas de barro ajá aquí es esta no son esas mira ya tienen la colección no hay luz Ronald no se mira muy bien prender el flash ah esto es cierto ella quien le cocina la bruma quien cocina la bruma la bruma cocina aquí miren esta gente eran bien artesanales aquí cocinaban pollos quizás miren en esta sartena pero este es el cantarito ese está también porque eso porque eso son colecciones que ellos sí correctamente aquí como están pintados en este bolado sí como ustedes pueden ver amigos esto está abandonado nosotros no andamos tocando nada solo les andamos mostrando lo que la gente deja así que sigamos pues peligroso 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 miren todo tenían bien hecho miren esta piedra pegada sí esta piedra está pegada mira esta pila es de Francisco ya está vale ahorita vamos a mostrar aquí la piedra de 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 como se llama don Francisco piedra como le dice esto a esto le llama la gente piedra de moler piedra de moler porque le llaman piedra de moler porque las señoras anteriormente como no existían molinos ni nada ellas hacían la masa ahí quebraban el maíz y hasta que la afinaban como la masa por eso le llaman piedra de moler así que está pegada don Francisco aquí la pegado con esa está pegada con cemento si de mal todo 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 muy bonito lastimosamente aquí como yo podría tocar algo que me lo regalaron pero sin que me lo regalen no lo toco ajá si correo bueno si quieres salga vamos a cerrar esto lo que hemos hallado en esta casa el símbolo de la huya y esa vela más claro que aquí sea un punto ya o sea las ponen la gente para venir y estar aquí en la noche algunos pescadores pues cuando ya les haga frío y todo y saben que ahí te están llevando nada se vienen hasta acá y para no estar en oscuro prenden su vela correcto abandonado completamente abandonado porque estaba su romba correctamente mi gente por aquí estamos ustedes saben aquí andamos viendo de todo un poco por acá lo que es los ranchos abandonados calmado don ronal así que regresamos en el próximo video y le seguimos mostrando saludos 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 cordiales saludos y bendiciones a todos los amigos suscriptores que lo ven a todos a todos y hasta los que no lo ven le invitamos que suscriban a nuestro canal bueno saludos 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 saludos